Hola amigos, buenas tardes Ya estamos por llegar a Somoita Nos faltan unos 5 o 6 kilómetros Bueno, 6 exactamente Para llegar a Somoita El viaje va para Monterrey, Nuevo León Así que un compañero se lo lleva de Chihuahua a Nuevo León Yo desengancho para alistarme otro Tijuana o Mexicali Cargamos ahí el Mexicali en Peñafiel Venimos algo pesaditos, no tanto, tanto, pero sí A comparación del viaje pasado Que me llevé como 4 toneladas Cuando fui para Juárez Vamos a ver Vamos a ir bajándole porque la patrulla se esconde. Y no hay billullo para estar regalando. Vamos a ir bajando. Y ahí viene el grato. Vamos a ir bajando. Apenas están yendo los judiciales. ¡Apenas se van a poner! Buenas tardes grupo. La hora seis con seis. Empezando con las pintillas. Entrando Zorroita, norte a sur. Están poniéndose los pintas fijas. Ahí para que le vayan tanqueando los tamales. Están poniéndose los pintas fijas. Están poniéndose los pintas fijas. Bueno, pues ya entramos al Zorroita. Ahí me disculpan. Ahí tengo el parabrisa algo sucio. Están poniéndose los pintas fijas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí van los painlots! ¡Ya da igual la cara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!